No controles mi forma de vestir Porque en total todo el mundo está No controles mi forma de vestir Porque en total todo el mundo está No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mi forma de vestir Porque en total todo el mundo está No controles mi forma de vestir Porque en total todo el mundo está No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos No controles mis sentidos No controles mis vestidos